Ok, y seguimos con Carmen Rojas al frente y mi queridísima tita Aragón, mejor conocida como Elena Aragón. Ok, vamos a ver, los brazos de arriba, pero de cariño para las amiguis, así se les dice. Yo así, voy a ir por ti ahorita, espérame. ¡Aluma, please! Ok, vamos bien. ¡Vamos bien! ¡Vamos piezas! ¡Cuatro veces! ¡Tres, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Tres, dos, tres! ¡Cambio los brazos, nada más! ¡Ahora sí, un semillito! ¡Vora sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuatro veces! ¡Vamos! ¡Ileana! ¡Yo todo, Lili! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Y media vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Basis suaves! ¡Cinco, cuatro! ¡Otra vez, Lili! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Y media la frente! 6, 5, aquí vas a sujetar tus brazos, postura la fuerza que te dé el impulso, vas a contraer, y ahora sí, voy a traerla, 6, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 5, 9, 8, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, Mount, Suave, traiga el abdomen suavemente, diga que se pueda, bien, bien, más, ahora sí suave, venga, muy bien, mi china, dale. Si contenerás yo no sé lo que haría. Si contenerás yo no sé lo que haría, los pies no me sienten, la pierna siempre va. Bien. Mundo, mundo, la pierna es la guerra, esa guerra es la guerra. Mi hijita, todo. Enciende tu cuerpo, enciende tu la vida, tiene que poner lo que oye, no me offering. Enciende tu acids, enciende tu la vida, tiene que poner lo que oye, no me recorde tu noies. la parte de arriba así como están ¡Verdad!